El día de ayer a las 12 horas, donde el móvil de la patrulla preventiva que estaba recorriendo lo que es el sector céntrico, los comercios, observa una motocicleta que estaba estacionada en la intersección de calle Urquiza y Belgrano, la cual sus condiciones para circular eran malas, un vehículo en malas condiciones para circular, no llevaba el dominio colocado, lo cual iba a infracción a las leyes y ordenanzas municipales. Se bajan a ver esta situación, en ese momento se presenta un masculino, quien manifiesta ser el propietario de este rodado, al cual se le informa que el vehículo iba a ser secuestrado y trasladado a sede policial debido a que iba en infracción a las ordenanzas y leyes provinciales y que debía constituirse en sede policial para acreditar fehacientemente la propiedad y poner este vehículo en condiciones. Este persona o este individuo comienza a remeter verbalmente contra el personal policial, incluso hace de mano alusión de que esta situación en Córdoba la resolvería de otra manera. Se suma una femenina a esta discusión contra los efectivos. Bueno, estos dos individuos fueron aprehendidos en un primer momento, trasladados acá a sede policial a disposición del juez de falta de primera instancia por la figura contravencional de escándalo en la vía pública. A posteriori, el juez de falta de primera instancia ha resuelto que estas personas deben continuar alojadas, las cuales están a la fecha de disposición del mismo. Y han sido identificados como el ciudadano Alberto Engui, de 28 años de edad, domiciliado en calle Perú, mejor dicho Paraguay, de 51 acá a Marco Juárez, y la femenina Beatriz Lucero, de 23 años de edad, con el mismo domicilio, sería con Cubinas. Estas dos personas están a disposición del juez de falta por escándalo en la vía pública y el vehículo está secuestrado acá en sede policial. ¿Son gente que tenía antecedentes violentos o de algún tipo aquí en la policía? No, no, tienen antecedentes. En cuanto a Mengui, bueno, no es nativo acá de Marco Juárez, está trabajando en la COISPO, había ingresado ese día a trabajar en la COISPO, por lo que él manifestó. Y sí, no es cierto, él dice que estuvo viviendo en Córdoba, pero no tiene antecedentes ni delictuales hasta el momento, ni contravencionales. ¿Y pudo justificar porque tuvo esa reacción? ¿Qué les dijo? No, no ha justificado ni tampoco, bueno, una vez alojado ya comenzó a pedir el perdón correspondiente, manifestar su estado de nerviosismo ante esta situación. Pero bueno, en el momento produjo el escándalo y arremetió contra el personal policial verbalmente. En todo momento el personal lo quiso calmar a los fines de que existiera esta situación, pero al ver que él mismo no cambió su actitud y que estaba el personal de tránsito para trasladar el vehículo correspondiente, bueno, tuvo que ser aprehendido y trasladado a casa de policía. ¿Se ha verificado ya el vehículo? El vehículo no, el momento en la fecha va a ser verificado por el perito correspondiente de la policía de la provincia y a posteriori estamos esperando toda la documentación del propietario. De ahí pasamos a las 2 y 5 horas cuando se recepta un llamado a ley de emergencia 101 de una ciudadana que informa de dos individuos que lo estaban haciendo por calle Perú donde están los comercios, casi Juan B. Justo, que eran foráneos al lugar, que uno de ellos vestía una camiseta de un club que no es local y que le parecían extraños. Se llega el móvil que estaba patrullando el sector suyo de la ciudad e intercepta a estos dos individuos en Perú y Juan B. Justo. Han sido identificados como Villaba Raúnda Arío, de 37 años de edad, y Sebastián Espíndola, de 20 años de edad. Villaba está domiciliado en lo que es el Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, y Espíndola en Florencio Varela. Estas personas no contaban con ningún documento o lugar que fehacientemente estableciera la identidad que estaban dando, como así tampoco ninguna tercera persona o alguna otra persona que acreditara que es lo que estaban haciendo acá en Marcos Juárez. Han sido trasladados a la Comisaría del Distrito de Marcos Juárez por infracción al artículo 28 del Código de Falta, que es la figura de merodeo. Acá en sede policial, a posteriori, se ha hecho presente un encargado de una constructora trayendo la documentación correspondiente de estas dos personas, acreditando eficientemente que los habían traído en la fecha de ayer a Marcos Juárez a realizar unos trabajos en lo que es Torres del Molino, y después de corroborar que no tenían antecedentes y ninguna restricción contra su libertad por la justicia de Buenos Aires ni de la Nación, y corroborar eficientemente qué es lo que hacían acá en la ciudad, han recuperado su libertad y continúan con su trabajo en la ciudad de Marcos Juárez. De ahí pasamos, Miguel, a las 13 horas, cuando el sargento ayudante retirado Álvarez se encontraba fuera de su domicilio, observa un vehículo estacionado en su cuadra, que es un Volkswagen Gol, el cual dentro del mismo había un sujeto, quien, al ver que era visto por el sargento ayudante Álvarez, sale de este vehículo llevando unas cosas en las manos y huyendo del lugar, es perseguido de infante por Álvarez, quien lo identifica visualmente quién era, y que se oculta dentro de un domicilio cercano al lugar, a posteriori regresa a su casa, ahí se contacta con la señora Carolina Ester Juárez, de 32 años de edad, está domiciliada en la localidad de Toledo, cercana a Córdoba Capital, la cual al revisar su vehículo, observa que le han sustraído un teléfono celular marca Nokia y 500 pesos en efectivo, esta señora está visitando una tía en el lugar, al revisar el recorrido, no es cierto, por donde había perseguido a este individuo, en una alcantarilla, cita en calle Remedio de Escalá de San Martín, el 19 de julio, se recupera el teléfono celular, no hacía el dinero, y ya ha sido indivisado el autor de este ilícito, el cual todos los datos del mismo han sido puesto a disposición de la justicia, es una persona de apellido Rivadero, el cual es mayor de edad, y se está interviendo la Fiscalía de Instrucción, la cual estando las actuaciones procesales que deben seguirse en este caso. Pasamos a las 20 y 20 horas, cuando un móvil de la Patrulla Preventiva estaba circulando por Ruta Nacional Nº 9, observa dos individuos a la altura del kilómetro 443 que se encontraban en el lugar, que eran foráños, acá en la ciudad, procede a identificar los mismos, uno de ellos es de nacionalidad chilena, no contaba con ninguna documentación correspondiente, de 19 años de edad, es Kamala Ferret Palma, está domiciliado en lo que es Viña del Mar, Chile, y el otro individuo que está domiciliado en Entre Ríos, que es el ciudadano Carlos Raúl Pérez, de 24 años de edad, tampoco tenía un elemento legal que haga establecer su identidad, estas personas fueron trasladadas acá a la Alcaldía de Marco Juárez, disposición de jueves de falta de primera instancia, por la figura contraversional de Merodeo, estamos averiguando los antecedentes los mismos, de lo que es el ciudadano Raúl Pérez, con la policía de la provincia de Entre Ríos, para ver que no haya ninguna restricción contra su libertad, en cuanto a la persona nacional chilena, lo estamos haciendo con inmigraciones, a los fines de ver que no haya huido de su país, abandonando la justicia allá, o fugándose de la misma, apenas tengamos la averiguación de todos estos elementos, bueno, estas personas, o todos estos datos, podrán ser puestos a disposición del juez de falta de primera instancia, que resolverá sobre la libertad de todos los individuos. De ahí, Miguel, pasamos a las 21 horas, donde hubo un incidente que se dio en Barrio Sabatini, un móvil policial que estaba patrullando el lugar, observa a una persona que ya tiene antecedentes, ya está en conflicto con la ley, que, no es cierto, circulaba por el lugar, bueno, lo tratan de detener para ver qué es lo que hacía, ya que no vive en el sector, este individuo comienza a huir, hasta que ingresa un domicilio cercano al lugar, en ese momento salen personas dentro de este domicilio, y de un domicilio vecino, a defender la situación de este individuo, comienzan a agredir realmente al personal policial, incluso le arrojan unas piedras, las cuales algunas de ellas ha impactado en la puerta trasera derecha del móvil policial, produciéndole una bolladura. Antes de ver esta situación, y que el personal policial le ha superado el número, y a los fines de restablecer el orden, se han utilizado elementos disuasivos, como son las escopetas compostas de gomas, lo cual ha hecho que estas personas se disuelvan del lugar, y en cuanto al individuo que fue identificado visualmente, como Jorge Arce, mayor de edad, huye por los techos de las casas colindantes, ocultándose en la oscuridad, después de restablecer el orden del lugar, se continuó con el patrullado correspondiente, y se están labrando actuaciones sumariales, con la intervención de la justicia por esta situación.